Uuuuuu Chuuu Es tu boys Nando y back with another video Me estaba grabando en otro video señor Yo ustedes saben que los que Bueno yo Yo estaba reactuando a la canción de Si Dobletta, la última que salió Yo sé Y ustedes saben que esa canción No era la mejor canción de ellos Entonces ustedes me estaban diciendo en el comentario Que de todas las canciones que Yo puedo reactuar, yo reactuio a esa Está todo, estamos reactuando a otra Ustedes saben, no tengo que decir más de nada yungi si dobleta q m m b ustedes saben estoy diciendo estoy diciendo estamos conmigo para ser minutos a mí me ha dicho otra cosa pero lo voy a decir ahorita estamos conmigo pasa en mí señor ustedes saben si no le ha dado a su botoncito le ha dado a su botoncito y me ha dado a su botoncito y me ha dado a su botoncito y me ha dado a su botoncito es lo que yo puedo decir hay lo que yo puedo decir yo no sé quién es ese pero déjenme saber qué loco con ese que yo sé que está sonando está sonando heavy el tipo yo no yo no conozco a mí yo hablo del viera yo no voy a hablar mucha mentira de par de canciones que había escuchado de Sido Volenta his beat selection are better than a lot of people's beat selection in PR a lot nigga a lot y uno de ellos puede estar en la misma ganga de la misma music organization as him pero he's tough let's see what's up let's see what's up ¿Quién es John? ¿Quién es John G? ¿Quién es John G? es John o' Él tiene el estilo de high 66, un poco, un poco ¿Qué hace chimi? Yo no soy de Puerto Rico, yo no tengo muchos amigos que son de allá O son de la ciudad, de la ciudad de verdad Antes que John Chimi, la vaina con el hermano de Hajo y toda esa vaina pasó Ellos eran conocidos ya, Moneyweight, la gente conocía a Moneyweight allá Esto es un viejo para él Este es un viejo para él Ok, este es un viejo para él ¿Qué es lo que? 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 ¿Qué es lo que?